es que el equipo negociador nos ha informado que la casa farmacéutica se comprometió con 450 mil dosis en el primer trimestre y que mantienen su propuesta, así que estaremos pendientes cuando ellos se comuniquen con el equipo negociador cuando van a seguir entonces enviándonos. Sí sabemos que por estas tres semanas que vienen, ellos están en el cambio de planta de producción, así que tendremos que esperar después de estas tres semanas el calendario que le toca a Panamá para las entregas que serán consecutivas y esperar también las otras farmacéuticas con las que también hicimos contrato para ver cuándo empiezan a llegar la AstraZeneca, la de Johnson & Johnson y el mecanismo BOVAX que todavía no nos dice cuándo serán las primeras llegadas de ese grupo. ¿Los pacientes cuándo, doctora, ya hoy una enfermera, hoy un médico, los propios pacientes, para cuándo esperan ustedes empezar a colocar las vacunas? Eso será, como te dije, eso dependerá de la entrega de cada uno de los laboratorios. Cuando ellos nos vayan diciendo vamos avanzando nosotros en lo que hacemos. Pero no me queda entonces clara esa distribución de las 12 mil 840 vacunas que hay. ¿En esa primera fase solamente va a entrar el personal de salud en estas 12 mil? ¿Ahí no van a entrar los pacientes que están en situación crítica en este momento? Recuerda que cuando la fase, la etapa 1A, incluía pacientes mayores de 60 encamados también. Esa es la etapa 1A. Con las 20 mil dosis, las 40 mil dosis que venían primero eran 20 mil aplicadas. Ahí vivían todo este grupo. Ahora se redujo a 12 mil 840, o sea que vamos a vacunar la mitad. Porque tenemos que guardar la otra mitad para la segunda dosis de esta zona. Porque no tenemos todavía la fecha de la próxima entrega. Y debemos ser precavidos para que ellos puedan cumplir a los 21 días vacunarlos. Entonces vamos aumentando las etapas de acuerdo, nos vayan llegando los lotes en la próxima entrega. Ya.